Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a que se suscriban a este canal y activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Venezuela, riesgo de derrame por buque petrolero que está encallado. El FSO Navarima se hunde progresivamente en el Mar Caribe, específicamente en el Golfo de Paria. Un buque de almacenamiento y descarga encallado en aguas venezolanas poco profundas, específicamente en la península de Paria, corre riesgo de hundirse con una importante carga de petróleo. Las alarmas ante un eventual desastre ambiental que llegaría a las costas de países cercanos como Trinidad y Tobago se encendieron nuevamente esa semana luego de que Gary About, secretario corporativo de Fitch Herman and Friends of the Sea, una organización ambientalista de la mencionada isla del Mar Caribe, divulgará el pasado 14 de octubre una imagen del buque capturada el día anterior y agregará el Navarima es inestable y se hunde. Durante 10 años, el tanjero de 264 metros de largo ha servido para el almacenamiento de petróleo y posterior transferencia del campo Cocoro en el Golfo de Paria, el cual es explotado por la empresa mixta Petrosucre de la Estatal de Petróleos de Venezuela, que cuenta con 74% de participación y la italiana Eni con 26% de participación. La denuncia de su hundimiento, sin embargo, no reviste novedad tras el derrame petrolero marítimo más grande de la era chavista y el segundo más grande de la historia de ese país, el cual se originó en la refinería El Palito, Estado Carabobo, a finales de julio de este año, la opositora de la Asamblea Nacional había alertado de la situación del FECO Navarima, el cual aseguró se había inclinado con una carga cercana a su máxima capacidad. El barco se percibe más inclinado de lo denunciado en agosto, manifestó esta semana la diputada María Gabriela Hernández, presidenta de la Comisión de Ambiente de la AN, a propósito de la imagen del buque que divulgó About y otras de su interior que han sido publicadas en los últimos días. A mediados de ese mes de agosto, en rueda de prensa, Hernández había asegurado que no era la primera vez que el buque se inclinaba. De hecho, dijo que en 2019 se intentó trasegar la carga a otro buque, pero que la operación no se había completado. De allí que, aunque no se sabe con exactitud cuál es su carga actual, ella infiere que podría estar cerca de su máxima capacidad. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá en estos Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.